Banjo-Kazooie Los programadores de RER nos vuelven a sorprender con dos personajes creados para Nintendo 64 Banjo y Kazooie con los que disfrutaremos de una de las más sorprendentes aventuras que hayamos visto Su calidad, elevado nivel gráfico y jugabilidad harán de estos personajes un nuevo éxito para RER y Nintendo Muy pronto brillarán en el firmamento de las estrellas de los videojuegos ¡Suscríbete al canal!